¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo soy Nanette y este es mi pedido de abón, el cual se los voy a dedicar a todas y cada una del grupo Arabón, que bueno, son unas niñas que... muy lindas todas, ahora no voy a decir nombres, voy a decir que todas. Todas chicas, ¿saben qué? Que las aprecio demasiado. Saben que cada una pues echamos buen cotorra ahí. Sobre todo Anel, muchas gracias por el espacio, muchas gracias pues por permitirnos estar ahí en tu grupo. Por fuera de la caja chicas, yo recibí estos consumidores, ya les estaré poniendo los precios. Estos son... ¿Qué dice aquí? Juego de cuatro rectangulares gema y trae cuatro piezas. Obviamente por las piezas las trae adentro del recipiente. Aquí está la caja totalmente cerrada chicas, la voy a abrir para que chequemos juntas pues qué nos llegó. Bueno pues aquí lo que sale primero chicas es esa taza de stitch. La verdad que viene muy bonita, viene con su sello. Bueno ahí dice que es un platito, pero miren viene muy grande, la verdad que viene muy bonita. Una amiguita, bueno pues me encargó lo que es esta lencería. Estos son... Pues es más que una es lencería chicas, miren estos son unos tops. Este verde viene muy bonito, todo pues viene en encaje chicas, ella me encargó todo esto. Últimamente ella me ha encargado mucho lo que es la parte de ropa interior y yo creo que le ha salido buena y pues para que ustedes la chequen. Déjenme checar, es que no, creo que yo no pedí. Si no pues los podría abrir chicas, pero pues no los voy a poder abrir en esta ocasión. También me llegó esta faja, faja unipanti. Aquí dice que es color negro y amarillo. Miren, así viene para que más o menos la... Pues se den una idea chicas, porque pues ya abrí las manos, no las voy a poder abrir en esta ocasión. Este también me lo encargaron, es un gorro para baño. Y viene de pandita. Y pues la verdad que viene bonito, ahora sí que viene de forma de la cara del pandita. Y pues más o menos viene así también para que se den una idea de cómo viene el gorrito. También me encargaron estos tenis para niñas. Estos me atreví a abrirlos chicas, bueno pues para ver que estén bien. Y ahorita yo al entregarlos, que vean que se los estoy entregando con agujetas y todo. Vienen así, la verdad que sí vienen amplios chicas. Me los pidieron en talla 21, pero que creen que sí los dos grandes. Pero miren, sí, sí son 21 en esta talla, así que es una que me los encargaron. Y pues el tenis viene así, la verdad que se ve pues de buena calidad chicas. Y pues miren, viene con sus alas, están bonitos. La verdad que sí, para las niñas pues están lindos. También me encargaron este juego de Frozen, que venía la colonia, el gel con glitter y estos dos bálsamos para las niñas. Este también me lo encargaron. También me encargaron esta loción para niños del Pau Patriot. Y esta, bueno, pues es una colonia para niños. También me encargaron este vaso de Spider-Man. Miren, con popote, pues sí vienen pequeñitos. Pero pues para los niños yo creo que viene muy bien. En el catálogo pasado este me había salido agotado y pues bueno, ya me lo mandaron. Aquí está. Es el jueguito que venía con los platitos y los vasos. Creo que venía por 50 pesos. Este sí me acuerdo que venía creo que en 50 pesos. También me encargaron lo que es la maquinita de coser de mano. La verdad que he escuchado buenas referencias, unas no tantas, pero pues a ver qué tal le sale a la persona que me la encargo. También me encargaron estos cuatro labiales, chicas, en los tonos, chocolate, marvellous, mocha, marvellous, mate y cherry. Estos serían cuatro labiales. Creo que de aquí encargué uno, chicas, pero necesito ver qué tono es el mío para poderlo abrir. Pero pues mientras tanto no los voy a poder abrir. También en la zona de ofertas pues metí estos dos geles. Creo que venían por 10 pesos cada uno. Algo así. La verdad que sí me arrepiento de no haber pedido más. Pero bueno, pues nada más encargo estos dos, chicas. Miren, vienen bien lindos. La verdad que vienen bonitos. Vienen bonitos, bonitos. Pero bueno, son geles. Gel humectante para manos. Aquí están sanitizantes. Vienen bien bonitos así como para la bolsa, chicas. Y pues sí, chicas, ya me llegó mi siguiente kit. Este lo estaría abriendo en un video posterior para que pues con calma lo podamos abrir y podemos checar cómo viene. Pero sí, también ya aquí me llegó mi kit. También me llegaron todos los que son pues los flyers, los catálogos, el abón contigo, chicas. Yo, si ustedes quieren saber todo el contenido de todos estos folletos, catálogos y demás, yo les recomiendo que sigan a Anel Gutiérrez. Les voy a estar dejando la imagen para que chequen ahí en YouTube. Ella tiene el video de todo esto, chicas. Todo, todo, todo. Ya ella ya lo tiene. Incluso este, esta campaña y la que sigue, ella ya lo tiene ahí en su canal. Entonces yo les recomiendo que la siguen, que le den like y que le comenten. Ahí sigan a ella y verán todo lo que contiene cada uno de estos folletos y estos catálogos. Chicas, pues muchas gracias nuevamente a la familia Arabón. A cada una de ustedes, chicas, para que ahora no digan que a unas sí mencioné y a unas no. A cada una de ustedes, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Gracias porque pues este video prácticamente es para ustedes, chicas. Muchas gracias a la familia Arabón. A Anel sobre todo. Y pues a cada una de ustedes, chicas, muchas gracias. Cuídense mucho. Yo soy Nanel y hasta luego.